La noche empieza a arder y un corazón se parte en dos Ya son más de las diez y juntos miran el reloj ¿Quién puede a quién? Probando el vértigo del amor ¿Quién puede a quién? El deseo, la decepción Un beso en el portal y se aprietan las manos Me miras sin hablar, mi vida entre tus labios ¿Quién puede a quién? El sentimiento, la razón ¿Quién puede a quién? Me duele tanto decirte adiós, adiós Y esta noche, cuando apague la luz Soñaré otra vez que estás conmigo Y esta noche, cuando apague la luz Pensando en ti me sentiré más vivo Tan ganas de morir No entienden que soy joven Te quiero y no puedo vivir Tan lejos cada noche ¿Quién puede a quién? ¿Quién puede a quién? Probando el vértigo del amor ¿Quién puede a quién? Me duele tanto decirte adiós, adiós Y esta noche, cuando apague la luz Soñaré otra vez que estás conmigo Y esta noche, cuando apague la luz Pensando en ti me sentiré más vivo Y en el fondo de tu habitación En silencio podrás oír mi voz Y en el fondo de tu corazón Siempre habrá un secreto entre tú y yo Y esta noche, cuando apague la luz Soñaré otra vez que estás conmigo Y esta noche, cuando apague la luz Pensando en ti me sentiré más vivo Y esta noche, cuando apague la luz Soñaré otra vez que estás conmigo Y esta noche, cuando apague la luz Soñaré otra vez que estás conmigo Pensando en ti me sentiré más vivo Y en el fondo de tu habitación Soñar otra vez que estás conmigo Y esta noche Cuando paga la luz Y esa noche Muchísimas gracias ¡Suscríbete al canal!